El Gobierno de España se ha ido a Bruselas para reunirse con un profeo de la justicia que no puede entrar en España. Y es preocupante la pendiente por la que se está deslizando Pedro Sánchez y con él... Esto... Entiendo que es la dana y no que no pagamos la luz. Y ya empezamos prácticamente a ver como algo normal que la vicepresidenta del Gobierno vaya a otro país a verse con un prófugo de la justicia para garantizar la gobernabilidad o la investidura, en su caso, de Pedro Sánchez, esto no es normal. No puede parecer algo incoherente esa defensa de reunirse con Junts y acusar al Gobierno de hacerlo, porque ellos también, Yolanda Díaz ha ido a hablar con Junts. Y en Junts manda una persona que es Puigdemont, no manda Miriam Nugueras ni manda Laura Borrás. Por tanto, cualquier cosa que ustedes tengan que hablar con Junts también va a decidir Puigdemont. Ha ido a llenar un camino para hacer presidente a Pedro Sánchez. Y sabemos cuáles son las exigencias de Puigdemont. Aquí, en la sede del partido, tanto aquí como en los territorios, tras el 28 de mayo, repetían e insistían en que iban a intentar gobernar en solitario. De cinco comunidades autónomas, en cuatro, salvo en Baleares, han dado a Vox para que facilitase su investidura, puestos y responsabilidades dentro del Gobierno. Saben ustedes también que había un ofrecimiento al Partido Socialista que fue rechazado. Un ofrecimiento que era, oiga, respetemos la lista más votada para que no dependamos de otras formaciones políticas, ni ustedes ni nosotros. Y esto nos lo han rechazado. Esta misma mañana, el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, también ha remetido contra la Agencia Estatal de Meteorología, diciendo que a ver si pueden afinar más en los pronósticos, sobre todo para no perder la credibilidad. No sé qué piensa usted de estas críticas del alcalde, que no es un tuit, son declaraciones a los medios. A día de hoy, yo considero que no es arremeter, pedir que se afine un poco más en las previsiones.